Bien, hablábamos de cuánto sale prepararnos para las fiestas, para armar la mesita navideña, el pinito, cuánto sale armar un pinito, la mesa navideña, los artículos más que nada de decoración. Nos llegamos a un bazar con nuestro móvil y estos son los precios, estas son las novedades, a ver. Armar el pinito navideño, ya estamos precisamente a minutos de armarlo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo fue los aumentos? Desde el pinito de 90 centímetros a 4.500 pesos, desde las luces, desde las bolas, todo vamos a estar repasando, pero entre 15 y 20 mil pesos cuesta armar el pinito acá en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, se viene ya el armado del arbolito. ¿Cuánto cuesta este año armar el arbolito para la temporada 2023? ¿Cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Este año un arbolito promedio que sería más o menos de una altura de 90 centímetros está costando alrededor de 4.500 el arbolito y a eso sumarle lo que es, bueno, lo que se le quiera agregar. Bolitas, boas, lluvias, eso también es de diferentes precios. Bueno, generalmente la cuenta es si el arbolito me sale, en este caso 4.500, tengo que pensar en el doble para cenar. Un doble o un poquito más, capaz que también, más o menos alrededor de 15.000 pesos para armar el arbolito completo. Para llegar a esos 15.000 pesos, contanos qué hay en este momento aquí para ir cenándolo. Bueno, por ejemplo, tenés varios precios, o sea, tenés variedad de obviamente de productos, de precios, de todo un poco. Tenés, por ejemplo, para colocar lo que es la punta del arbolito, tenés desde 1.500 pesos en adelante, algo así que es un modelito lindo y económico. Y, bueno, lo que es boas desde 400 pesos en adelante, que quedan lindas. O sea, con estas boas, la boas y la estrella ya lo voy vistiendo. Bien. Un poco, sí. Bueno, después tenés, por ejemplo, este modelo de boas también, que es un poquito más gruesas, más peluditas. ¿Y qué precios tienen las boas? Las boas está así básico en 400 o 500 pesos, y si no, algo así un poquito más peludito en 1.200, más o menos. También hay otros modelitos que vienen un poco más gorditas, con otros colores, brillitos, que, bueno, son un poco más de 2.000 pesos. Bueno, ahí ya en boas tengo 1.800 pesos, en mala estrella, ¿cuánto? 1.500. Más 1.500. 3.300, 4.500, voy llevando 7.800. O sea, estoy en 7.800, ¿y qué más tengo que ponerle? Bueno, primero las bolitas. Bolitas vienen, por ejemplo, de a 2 unidades, de a 6, de a 12, dependiendo el color y, bueno, la cantidad de bolas que le quiere poner cada persona al arbolito. ¿En qué precio más o menos? ¿Qué peso es? Desde 1.000 pesos las bolitas. Tenés de diferentes tamaños, tenés así con brillos metalizadas, comunes. Y de paso también preparando las leds, las luces leds, así. Sí, sí, las luces claves en el arbolito. Bueno, lo que es los bolitas, como que al haber diferentes tamaños y diferentes precios, podés elegir, no sé, hay gente que elige para hacer todo de un solo color y cambia el tamaño y hay gente que, bueno, mezcla, digamos, o que utilice el mismo. Más o menos un pinito así con 24 bolitas, más o menos, queda completo. Más lo otro, más las boas o las lluvias o lo que se le quiera agregar. Bien, perfecto. Bueno, ¿y las luces, Leo, que tenés así? Sí, las luces, bueno, arrancan desde 3.500 pesos. Tenemos luces de 5 metros, que sería el modelo común, algo así. Ahí lo abrimos. Que son las clásicas. Y si no, también hay otros modelitos en 3.000 pesos, que son las pelotitas. Todos los modelos de luces vienen en cálidas, frías o multicolor. Eso es la elección, digamos, de el precio es el mismo, nada más que cambio dependiendo que quieras ponerle al arbolito. Bueno, acá tengo lo básico, lo que sí o sí prácticamente tengo que tener, que me sugieren ustedes. Exactamente, sí, sí, como para arrancar. Obviamente, después, bueno, si querés, le podés agregar alguna lluvia. Las lluvias, por ejemplo, salen 600 pesos, o sea, se le puede ir agregando más cosas. Pero lo básico, por ahí sería lo que es bolitas, luces, bueno, los puntales y alguna boas. Lo estándar del arbolito, entonces, está entre 15 y 20.000 pesos, aproximadamente. 15 y 20.000 pesos, un pino tamaño común, digamos. Después, bueno, tenés otros modelitos de pinos también, que ya son más altos y, bueno, cuestan más. Esto sería lo que es, por ejemplo, un pino clásico, normal, digamos. Si no, después hay otros modelitos de pinos que son como más peluditos, por así decirlo, que por ahí no requieren tantas bolas y tantas cosas. Entonces, bueno, gastás un poco más en el pino, pero bueno, no gastás tanto en lo que es para decorar. ¿Cómo viene este año la venta de pinos? Los pinos, con respecto a lo que es pinos en sí, se empezó a vender bastante la semana pasada, se está vendiendo bastante. Y luces es lo que más se ha vendido hasta ahora, por lo menos lo que más hemos registrado en la caja, lo que más notamos, que se han vendido muchísimas lucesitas. ¿Y ha habido mucha variación de precios desde el año anterior a este? No sabemos, porque en realidad nosotras hace poco, que abrió el local, pero bueno, sí han aumentado, o sea, considerablemente las cosas con respecto al año pasado. Ahora, si bien, a mi parecer, sigue siendo accesible, o sea, 3.000 pesos unas luces, no sé, no me parece mucho, pero sí se nota, digamos, la diferencia. Y también hemos notado que muchas personas optan, digamos, por dejar los pinos de años anteriores, y a lo mejor le van cambiando las cositas como para ir renovando el pinito así. Pero muy pocos ponenle, vienen y cambian completamente y todo, todo el pino, todas las luces, todo. Bueno, muy bien, muy lindo ese pinito, gracias a las chicas de Sakura Amorosas, porque armamos el pinito con ellas, claro, desde cero, pero como decían al último, ¿no? Una de ellas, es muy raro que una gente que venga y que tenga que armar un pinito absolutamente de cero, algo tenés, entonces vas rellenando, vas completando. Si tuvieras que armarlo de cero, para una locación nueva que no tenga, sí sale entre 15 y 20.000 pesos, ¿eh? Y aprovechando esto, nos sumamos con Radio Electrón a decirte que no hagas todas las conexiones con un misma toma corriente, ¿no? Porque podés tener una sobrecarga y chaupinito, entonces lo cuidamos. Este es el teléfono de contacto de Radio Electrón que te sugiere justamente, justamente en el Consejo del Día, evitar enchufar muchos electrodomésticos a una misma conexión o muchas luces o muchos arreglos en un mismo toma corriente, apagar los artefactos para protegerlos contra sobrecargas de energía y de paso bajar el consumo. Podés consultar por un asesoramiento completo en Cabrera 726 o en San Martín 2190 y está Radio Electrón. Pausa y ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!